Vídeos básicos de carretera con música de jóvenes pendejos que escuchan TikTok y la cali de chuchis No tengo redes sociales Ay pendejo, ya descárgate una Ah bueno, poco Bueno, porque lo ocupan Si, por trabajo Estamos en los suburbans Con las pocas personas que trabajan 48 horas 48 48 47 Sorry Sorry por eso, porque estas personas no hablan En inglés Ellos hablan algún Un idioma extraño Que es español No 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 Ah pues te acuerdas que te dije que me sentía con ganas de arreglarme en plena calle Ah si Pues era porque iba escuchando esta Y dije no mames, que cagado El señor coquete El señor coquete No, aparte es que escúchala caminando solo y con esa casi al 100% y te escuchas bien copas Que rico Estaba de regresar Estamos viviendo este suburbano Con las pocas personas Pues vamos a ver 3 de mis nacionalistas ¿Americanos? O sea Algunos de ellos, comienzan un Un pelu No tenía un pelu Porque estoy en un minuto por favor, diga algo sobre ti en inglés presentación introduce yourself, honey oh, of course, you can't speak I don't be so mamona mamona, mamona, mamona with everyone she's a fucking bastard fucking asshole